Te amo mucho, hace 17 años casi ibas a nacer, has venido a ser la felicidad de esta familia, igual que el albarito y la Fluffy, te amo demasiado, sabes que eres mi princesa, te quiero, que cumplas muchos años más y muchos besitos, te amo. Happy birthday lady, I love you, hope you have a great birthday, be happy this day, it's all my day, you'll turn something, and yeah. Ok madre, queremos desearte un feliz cumpleaños y esperamos que este video te guste y que te puedo decir amor, que Dios te bendiga, que cumplas tus sueños, tus metas, tus anhelos agarrada en la mano de Dios y lo que más le pido al Señor es que te regale mucha salud, mucha vida, mucha inteligencia, mucha sabiduría para tomar buenas decisiones, yo sé que Dios tiene el control de tu vida, que Dios ya te ha apartado para Él y amo verte crecer, amo verte sonreír, amo verte feliz y tú eres la bulla de la casa, tú eres la que viene y alegra a todo el mundo. Gracias mi amor por ser esa persona especial, gracias porque vienes a ser la parte importante también para tu hermano, vienes a ser su ayuda, vienes a ser un ejemplo para tu hermano y ustedes saben que los amamos a los dos por igual y son muy especiales para nuestra vida y que más te podemos decir, que te amamos tanto, tanto, tanto y Fluffy también quiere decirte que te ama. Happy birthday lady, te amamos. Feliz cumpleaños mamá, que Dios la bendiga, la amamos mucho y le deseamos que Dios le dé mucha salud, mucha vida y que no sea parte de los caminos de Dios, que es lo más importante mamá. Love you. Love you. Love you. Happy, in English, okay. Lady, I love you. I hope you feel great. I hope you have no issues with your life right now. I know everything's tough right now for you, for all of us, but we're celebrating your birthday with us right now and with everybody. Love you. Hola Lady, ¿cómo está? Que Dios la bendiga mamá. Así que cumpla muchos años más. La verdad que es difícil como se ve hoy, tanta situación difícil pues por este virus, pero primeramente lo que creemos es que Dios nos guarde, nos tenga bien con salud mamá. Gracias a Dios porque usted un año más. Lamentablemente bajo estas situaciones, si usted pues está cumpliendo años, pues. Pero lo importante es que usted está bien mamá, no está en el hospital, no está en un lugar difícil, pues gracias a Dios porque está bien mamá, tal vez no nos podemos ver todos reunidos como para celebrar, como para quebrar una piñata, para comer un pastel con toda su familia, pero lo más importante es que Dios está con usted mamá. La palabra Dios dice que nosotros tenemos millares de ángeles mamá, y esa es una base que usted tiene que ver para creer en esa palabra de Dios, que hay muchos ángeles a su lado, que la guardan y la cuidan, y que este año sea un año de muchas bendiciones mamá. Que Dios le bendiga. Adiós. ¡Feliz cumpleaños mamá! Que Dios me la bendiga, que Dios me la guarde. Mamá, la amo. Es el primer año que no vamos a estar juntas mamá, pero mi corazón está ya con usted. La amo mucho, y le mando este video para que sepa que siempre estoy al tanto de su cumpleaños. La amo mamá, la amo. Que se pase un día muy bendecido, lleno de la presencia de Dios en su corazón mamá, que Dios me la guarde, que este año que va a iniciar sea un año para el Señor. Acuérdese que Él es su primer amor, Lady. Dios es su primer amor. Él es el que la cuida, el que la guarda, el que la protege. Deseo que este día sea un día grande y especial para usted, y también para sus papás, que yo creo que están felices, porque ya cumple 17 mamá, 17 primaveras. Que el Señor la siga bendiciendo, que el Señor la siga protegiendo. Gracias a Dios yo estoy bien aquí mamá, recordándome de usted. Y ahí se toma su chocolate y su pan. Oye mamá, fíjese que le preparé un pequeño álbum de fotos, y se la quiero mostrar. Voy a ir aquí donde se lo, donde se lo preparé. Le hice un pequeño, le hice un pequeño álbum mamá. Y quiero decirle que, que aquí la estoy bañando. Miren, la estoy bañando mamá. Aquí la tengo bien vestidita, en medio de los Winnie de Poo. Aquí está en su cuna, con sus Winnie de Poo mamá linda. Aquí la tengo abrazada. Aquí la tengo también. Le puse todas estas mamá para que usted vea. Qué grande ha sido mi amor para usted. Aquí la tengo de abejita. Mira, mire mamá linda. Aquí la tiene su tío Gerber, su tío abuelo, que la amaba tanto y la ama. Yo creo que desde el cielo, él está feliz hoy, de ver que su niña cumple años. Aquí está su tío abuelo. Aquí la tengo de Winnie de Poo. Mire mamá, mire tan linda mi muñeca. La amo mamá. Lady, mira, y para, finalmente, para cumplir con eso del distanciamiento social, la orden que han puesto, mamá. Mamavita la dejamos aquí en la casa, ¿oíste? Y te va a mandar un saludo desde la casa. Hola Lady, ¿cómo está mamita? Le deseo feliz cumpleaños, aunque a distancia, por la situación que estamos viviendo. Deseo que se la pase bien, en compañía de su papi, su mami, del nene y de la demás familia. Y sabe que la queremos mucho. Y primero Dios, el otro año podremos estar juntas. Le deseo que Diosito me la cuide, le dé muchos años más de vida, mamita. Sabe que la quiero mucho. ¡Mua! ¡Mua! Happy Birthday Lady, I hope you have a great 17th birthday. I love you so much. Thank you for always being there for me. You're the best cousin I could ever ask for. I hope your 17th birthday will be the best, hopefully. Don't let anything ruin it. I hope that every single day of your life will be great because I know 17th is going to be harder because as to all you get, you have more responsibilities. But that doesn't really matter because you're still growing up. And hopefully that every single day when you're 17, hopefully you learn something new or see something new or whatever it may be. And just know that we're always going to be here for you. I know that we live far away. And it's not the best, but we try to be with you the whole time. But I just want to let you know that I love you so much that you deserve every single thing in your life. And I hope that 17 gives you the best. I love you. Happy Birthday. Happy Birthday, Letitia. I hope you have a good birthday. And I know going to college will hard, yeah. When you go to college, I don't know what grade you're in. But when you go to college, good luck. And hopefully you have a good path. Don't go to the wrong path. And follow life wherever life takes you. Hi, Letitia. Hi, Alvaro. Hola, Kendi. Hey, Mama. Mama, Princesita, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que te llene este año mucho más bendiciones. Te doy con todo mi corazón. Te deseo muchas cosas buenas en este año. Y sé que Dios tiene muchas cosas especiales en tu vida. Y sabes que te quiero mucho, te queremos, te mandamos muchos abrazos, muchos besos. Muy pronto vamos a ir a partir el pastelito y a decir, ¡HAPPY BIRTHDAY! Bye, bye. ¡HAPPY BIRTHDAY! 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 muchos años más de vida y sigue estudiando porque es el futuro para ti happy birthday from coconut night lady happy birthday we hope you enjoy your special day and we can't wait to see you and give you a big birthday hug say hi to fluffy your parents and your brother hi buenas tardes para toda la familia morzón especialmente para tila y titia que sabemos que dios te está derramando de bendiciones y este día es grande para ti porque el señor te regala un año más de vida pero sobre todo estamos agradecidos con dios porque estás de la mano de él el señor te derramará muchas bendiciones que el señor te guarde te cuide que te dé mucho años más de vida y bendigo a sus padres para que te sigan siendo de gran ejemplo gracias hija felicidades feliz cumpleaños happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear lady happy birthday to you happy birthday to you we felicidades lady mi birthday to you yyyyyyyyyyyyyy Buenos días para todos por este medio queremos mandar un cordial saludo a Leititia, Leititia te amamos, te tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón y hoy que el Señor te da un año más de vida pues agradecemos a su bondad y deseamos que el Señor te siga dando muchos años de vida, que seas una mujer próspera una mujer sabia oramos y pedimos también para que bendiga el Señor tu casa, que bendiga a tus padres, a Alvarito y de veras desde acá desde el 2280 Cecilia, te mandamos un fuerte abrazo y muchos besos, bendiciones felicidades felicidades Leititia, feliz cumpleaños, Dios te bendiga hola Leititia, que te la pases bien, feliz cumpleaños, te envío un fuerte abrazo, te quiero mucho feliz cumpleaños feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te guarda hola Leititia, como están en este día tan especial le queremos felicitar que el Señor la bendiga y deseamos que cumpla muchos años más, un fuerte abrazo la queremos mucho y un fuerte abrazo otra vez hola Leititia, espero este día la pase bien queremos desearle un feliz cumpleaños que Dios la siga bendiciendo que siga creciendo pero sobre todo que crezca en sabiduría ya que está ya una linda señorita que Dios la bendiga y adelante hola Leititia, feliz cumpleaños espero que estés teniendo divertido hoy y te amo gracias gracias ¿crees que salga? ¿no? ok Leititia, feliz cumpleaños te amo mucho gracias por ser mi mejor amiga desde siempre les queramos chiquitos siempre me recuerdo que salíamos con nuestras familias en el verano a los ríos y siempre ha estado conmigo y espero que así sigamos para siempre espero que yo sé que has estado dentro de tu casa pero espero que te la pases súper con tus papás y que tengas un buen día te queremos mucho y esperamos poder verte pronto y darte un fuerte abrazo one, two, three happy birthday Leitit Leitit, happy birthday y te deseamos todo lo mejor Daniel y yo deseamos que el señor siga derramando sobre tu vida muchas bendiciones en este año gracias por ser una prima muy especial te amamos Leitit y bendecimos tu vida que puedas disfrutar este día junto a tus papás con tu hermano y te deseamos un feliz, feliz, feliz cumpleaños y te mandamos un abrazo a la distancia we love you Leitit happy birthday happy birthday happy birthday Leitit I hope you enjoy your special day we're sending you lots of love today and always happy birthday Leitit we love you we hope that God keeps blessing you every day Bochy says happy birthday happy birthday hey Leitit ahora mira como estas mamá desde Cuba lamentablemente esta cosa del coronavirus nos ha tenido muy alejados feliz cumpleaños mamá te queremos mucho te estoy mandando un saludo puro estilo tejano para que veas feliz cumpleaños te quiero mucho adiós mamá feliz cumpleaños Leitit que Dios te bendiga te deseamos lo mejor en estos 17 años que estás por comenzar que disfrutes con tu familia y que te diviertas mucho te quiero mucho Leitit feliz cumpleaños te amamos bendecimos tu vida gracias por traer gozo a la familia alegría declaramos bendiciones sobre tu vida hija y sabemos que Dios te va a bendecir este año y los años que vienen que los disfrutes te queremos mucho feliz cumpleaños hola Leitit buenos días que el Señor te bendiga en esta hora queremos desearte feliz cumpleaños queremos bendecir tu vida grandemente que sea Dios siempre guardándote bendiciéndote cuidándote y guiándote en todo lo que tú hagas damos gracias a Dios porque estás cumpliendo un año más nos alegramos y nos gozamos por esto y aquí ayudando a tu mami a darte una pequeña sorpresa deseándote feliz feliz cumpleaños que no podemos estar juntos para poder celebrártelo pero gracias a Dios porque estás con tu familia las personas que te aman tu papi tu mami Alvarito y pues que Dios siga derramando bendición en tu vida que todos los planes y proyectos que tengas para este año se cumplan y que sea siempre una hija de Dios sirviéndole como hasta ahora lo has hecho en la danza y pues ahora en el coro y queremos que animarte a que sigas buscando del Señor y que todo lo que tú te emprendas en tu vida cada meta cada cada propósito sea cumplido en el nombre del Señor que Dios te bendiga y que cumplas muchos más y pues pronto pues estaremos comiendo pastel las nenes te envían un fuerte abrazo igual que el cristian y te desean lo mejor sabes que te amamos y bendecimos tu vida y que en el nombre de Jesús estés bien feliz cumpleaños feliz cumpleaños deseamos para ti que Dios omnipotente te pueda bendecir feliz feliz cumpleaños deseo felicidad que tengas en la vida y haya en la eternidad te deseamos felicidades te deseamos felicidades pues cumpliste un año más así que cumplas muchos más te deseamos felicidades feliz cumpleaños princesa Dios te bendiga happy birthday mi amor te amamos